Cuéntenme ustedes cómo vieron el partido, qué les pareció, les pareció aburrido, les pareció bueno, les pareció que jugamos con los que debíamos jugar. Lo más relevante del segundo tiempo fue que casi nos matan y nos parten a Luis Díaz. ¿Qué hubo, parceros? Cuates, patas, pibes, buones, llaves, causas, panas, como se le diga a los amigos aquí en cualquier país de Latinoamérica. Hoy voy a charlar del partido de Colombia-Bolivia, nuestro último partido amistoso antes de arrancar la Copa América, así que empecemos. La verdad era lo que se esperaba, lo que se esperaba era que ganábamos este partido. Venimos con paso firme, venimos jugando bien, venimos con equipo consolidado. No sé si los segundos tiempos de estos dos partidos, tanto con Estados Unidos contra Bolivia, se han visto tan desorganizados por todos los cambios que hemos hecho, porque hemos hecho seis cambios en ambos partidos y se hicieron seis cambios. Y todo ese montón es cambiar medio equipo. Entonces en los segundos tiempos se ha visto súper desorganizada Colombia. En el primer tiempo se ve mucho más organizada. Digamos que los goles contra Estados Unidos, los tres que hicimos en segundo tiempo, ocultaron ese desorden que tuvimos, porque fue más un tema de presión que de verdad de juego colectivo. Y en cambio en este, no hubo goles y sí se nos vio más desordenados. No nos vimos mal, no nos vimos que nos estaban presionando, que estamos perdidos o que casi nos hacen goles. No, la verdad no. Bolivia, como dijimos en un capítulo pasado, es un equipo con muy poco que ofrecer, un equipo que no tiene nada en la actualidad, un equipo que la verdad tiene que hacer un cambio, un recambio futbolístico desde sus bases, desde sus inferiores, divisiones inferiores, desde las 15, sus 17, sus 20, porque en todos los torneos Bolivia es la cenicienta. Y pues no será la excepción de esta Copa América si se presenta como se presentó en este partido. Finalmente ganamos 3-0, los tres goles pues se hicieron en el primer tiempo. Uno lo hizo John Arias, otra vez marcó al minuto 5, otro lo hizo John Córdoba al 25, y el último lo hizo Luchito que por fin se quitó esa sal que tenía de no hacer goles hace rato. Lo más relevante del segundo tiempo fue que casi nos matan y nos parten a Luis Díaz. El número 22 de Bolivia, Cuellar, que recibió una triste amarilla por una jugada que pudo haberle dañado la Copa América a Luis Díaz porque es un chambón, un ordinario, no sé cómo le dicen, cómo se le dicen en sus países a esas personas que son ordinarias y exageradas y faltas de fútbol, chambonas le llamamos acá en Colombia. Es una porquería, un mal fútbol, lo pudo haber roto, le pudo haber roto una rodilla y le valió juego. Y para gente que ha dicho que no, que Daniel Muñoz, cómo se puso a ir a puños allá, lástima no le metió un puño a ese man, se lo metió para el 9, a Melacho, y al 3 también que Diego Medina, pero bien por Daniel Muñoz, de malas, mi hermano. O sea, yo sé que uno en el fútbol tiene que controlarse y que las sanciones, pero mi hermano, casi rompen a Luis Díaz. Si le hubiera metido la mano a ese man, me hubiera pagado la fecha, yo creo que feliz. Pero donde lo rompa a Luis Díaz, es nuestro mejor jugador hoy en día. No estábamos jugando ya, ya no se está jugando nada, ya lo llevamos 3-0, tenemos un partido dominado. Es una jugada que no tiene riesgo porque está de espalda al arco, estaba viendo, o sea, qué putas le dio al mano. O sea, quería hacerse conocer en el mundo del fútbol, como el man que rompió a Luis Díaz antes de una Copa América. Ok, la verdad, una boleta. Si me den a mis dos bolivianos, cuéntenme acá qué piensan. ¿Están de acuerdo con lo que hizo su jugador y bien que entre con esa intensidad? ¿O qué mal tan ordinario chambón, hermano? Hay que exigirle que jueguen bien fútbol. Había sido un partido bueno hasta ese momento, después de eso ya daba miedo a meter, daba miedo a centrar, daba miedo a chocar. No fuera que nuestros manos no rompieran a James. La verdad, yo no sé por qué Lorenzo no sacó a James antes. Yo lo hubiera sacado antes, lo sacó como 4 minutos antes. Y a Lucho también lo sacó retarde, yo los hubiera sacado tempranito. Ya pasando ese momento tan bochornoso, yo creo que seguimos en un buen nivel. La calificación más alta se la llevó Luis Díaz. Sigue siendo súper desequilibrante por esa anteizquierda. No saben cómo pararlo, ni con estas chambonadas. Y espero que no lo paren en la Copa América con la chambonada de estas. El peor calificado de la selección fue Muñoz, de los titulares. Pero pues seguramente fue por la grezca que tuvo y eso. Sin embargo, digamos que no hubo tanta salida esta vez, no hubo como necesidad. La verdad, fue un partido llevado como de trámite, como los goles se hicieron con la genialidad de Luis Díaz. El primero y lo remató Arias. El segundo es una buena jugada que finaliza Córdoba, nada del otro mundo. El tercero es otra genialidad de Luis Díaz que se la pone un palo al arquero sacándose a dos previamente. Entonces, digamos que era un partido como para confirmar posiciones. Se fue con Vargas en el arco, proamina y acuesta en esta. Como lo dije, ahí le acerté, cambió los dos centrales. Puso a Ibermachado por la izquierda, a Muñozino lo movió, sigue por la derecha. Después entró Santiago Arias por Luis Díaz, pero ya después de lo del tropeo. Metió a Ríos y a Lerma. Yo creo que esas son las parejas de centrales de volante de recuperación. Hicieron un muy buen papel los dos. Digamos que Lerma estuvo un poquito más quedado. Pero Richard Ríos fue muy determinante en el momento de poner pases cruzados, de cambiar de frente. O sea, me gusta. Yo creo que esos dos tienen que ser los titulares. En el mediocampo también le pegué los tres que dije quedaron. Lucho, James y Arias. Y arriba probó con George Córdoba. Yo ya he dicho que iba a probar al Colibrí, a Borja. Pero no lo probó, por lo menos de titular. Después ingresó. Los que ingresaron fueron sinisterra por James. Pero sí ya para acabar su partido. Santiago Arias por Lucho Díaz. También eso fue después de la tribulca que hubo. El otro que entró fue en Castaño por Richard Ríos. La verdad, tampoco fue determinante. Se entró para cuidarse. Mateus y yo también lo cambiaron. Pero más porque tenía amarilla. Entró ya se las pillan y no se vio. Casi no la tocó. Y también entró en el granje de Borja. Y tuvo dos. Y no fue capaz de meterla. Creo que le dio miedo a este licuaje. Ojalá no sea así en la Copa América. ¿Por qué? Claro que con lo que vi. Yo creo que el delantero va a ser Borré. Y de cambio entró la mano en Córdoba por el momento. No creo que le dé tanta confianza a Borja. De resto, no jugó de los que son títulos. Normalmente no jugó Borré. No jugó Mojica. Ah, tampoco jugó Lukumi, que es el otro titular. Creo que de esos tres. Los otros pueden ser recambio. Como Carrascal. Como Juanfer. Como Danielson. John Durán. Pero yo creo que ya Lorenzo la tiene clara. Ya sabe con qué se va a ir. Y esperemos. Hagamos una buena Copa América. Cuéntenme ustedes cómo vieron el partido. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció a Borrío? ¿Les pareció bueno? ¿Les pareció que jugamos con los que debíamos jugar? ¿Qué creen que con Néstor Rosenthal llevamos 23 fechas de invito? Bélgica llevaba no sé cuántas, 15. Y hoy entró el primer partido de la Eurocopa y lo perdió. Contra Slovakia. Esperemos que no sea así. Cojámonos confianza, cojámonos, tengamos fe. Creamos, ilusionemos los parceros. Y esperemos que logremos llegar a la final de la Copa América y ganarla. No siendo más, gracias por vernos, por escucharme. Y nos vemos en el próximo capítulo de Los Opticetanos. ¡Gracias! ¡Gracias!